La equilación de divisas proveniente de la exportación de granos y derivados alcanzó 928.37 millones en enero último, lo que significó una cifra 61% inferior a igual mes del 2022 y un 75% menos que en diciembre último. Claro que el ingreso de divisas del mes de enero es un reflejo del mercado de granos después de la instrumentación del dólar soja y por supuesto la fuerte sequía que agrava la comercialización con destino a exportación y hay que tener en cuenta que en diciembre las empresas del sector ya habían liquidado 3.706 millones de dólares, un 34% más que el mismo mes en el año anterior, el 2021 y un 112% más que en noviembre del año pasado. ¿Qué quiere decir toda esta cifra que le estamos dando? Es que el dólar soja fue lo que definitivamente muchas veces habíamos dicho, plata adelantada que ya se gastó y que ahora no tiene. Enero, como vieron, una caída del 61% de la entrada de divisas porque la plata se adelantó antes y por delante una cosecha con seca.